Hola a todos les saluda el profe Shen de Tecno Shen vamos hoy a hacer un video diferente tenemos una consulta de nuestro amigo fernando estrada de la cámara de comercio de lima hoy vamos a ayudarle a hacer un reporte de llamadas de call center ya que él está ayudando o apoyando a grupo de chicos con sus llamadas bien este video vamos a hacerlo para ayudar en un tema de excel si ustedes se fijan en pantalla al lado izquierdo está una columna de registro de llamadas o bueno la columna se llama fecha de registro y a cada celda se le está otorgando la fecha y la hora en que se hizo una llamada si se fijan aquí a las 9 y 59 de la mañana el día 3 de abril se hizo la llamada de este ejecutivo que se le llamará servicio 10 y duró solamente 0 segundos y 0 minutos la llamada y así sucesivamente se ha hecho varias llamadas de cada uno de los ejecutivos con sus propios números de servicio entonces lo que se necesita es saber cuántos cuántas llamadas se hizo durante todo un día cuánto tiempo se demoró el ejecutivo para hacer entre una llamada y otra y cuánto tiempo se demoró en el horario de refrigerio si bien vamos a empezar tenemos aquí datos muy válidos muy útiles y vamos a ordenar primero toda la tabla si se fijan aquí está servicio 10 14 10 4 2 etcétera lo que queremos es que esté todo ordenado vamos a ordenar esta columna desde la a a la zeta le parece bien vamos a ver y listo se ordenó todo pero si se fijan aquí está todas las fechas y las horas también desordenadas no nos sirven mucho porque entiendo que todos empiezan a trabajar a las 8 de la mañana entonces vamos a hacer un orden vamos a ordenar de una forma avanzada primero le decimos que lo ordena por ejecutivo que ya está llegada a la zeta vamos a agregar un nivel más fecha de registro y vamos a poner desde el más antiguo hasta el más reciente porque si es que el ejecutivo empieza a llamar a las ocho de la mañana y luego cuando llegue a la una de la tarde siga haciendo llamadas cuál es la llamada más antigua la de las 8 o la de la una de la tarde la de las 8 verdad entonces queremos que vaya así en orden ascendente de menor a mayor entonces vamos a dejarlo así de más antiguo al más reciente por la fecha de registro aceptar un listo ahora si se fijan a las 8 34 empezó a llamar este ejecutivo y fue avanzando entonces para saber los minutos en que se que se tomó para poder avanzar en una llamada y otra vamos a aumentar unas columnas para que podamos hacer unas unos cálculos con unas funciones que voy a usar las cuales ustedes pueden tomar nota si desea correcto a esta columna que le he añadido voy a cambiar el formato formato general para seguir añadiendo más columnas y puedan aceptarme todas las fórmulas y funciones que les voy a poner bien entonces comenzamos primero sacamos el día con la función texto es una función conocida sencilla de usar vamos a poner que me saque todos los días con sus meses listo el 30 de marzo bien aquí sacamos la función texto vamos a usar la la función texto para sacar la hora ahora si se fijan al darle enter me va a aparecer 8 porque desde las 0 hasta las 8 voy a meter ahí 8 horas pero a esta función le voy a multiplicar por 60 porque cada hora tiene 60 minutos verdad para que me dé la cantidad exacta de minutos que hay entre las 0 horas y las 8 horas de la mañana a las 8 son 480 minutos llega al costado voy a decir que me saque los minutos si vamos a ver más texto como minutos dos puntos segundos porque lo pongo minutos y segundos porque si solamente pongo la m m me va a lanzar el mes ya está 34 minutos 59 segundos vamos a irnos hasta abajo control flechita para abajo elegimos aquí shift flechita para la derecha shift control flechita para arriba y control j listo si se fijan ha replicado todas las funciones en orden correlativo a 2 a 3 a 4 si igual acá a 2 a 3 a 4 y así porque hago esto porque a esta columna yo voy a cambiarle el valor de función a valor de formato normal aquí tenemos la celda de 2 que al darle clic en el cuadro de función me aparece lo que se ha escrito realmente y en la celda me muestra el resultado de la función escrita entonces si yo no quiero que esta celda oculte una función entonces lo que yo voy a hacer es convertir esta celda en un valor normal es decir voy a copiar esa celda y luego que ya esta copiada lo que voy a decir al excel es que pegue el valor listo si se fijan ya está aquí la celda con el valor que muestra pero el valor ya no es una función el valor interno no es una función sino es una celda común y corriente con un valor escrito manualmente ahora aquí abajo obviamente todavía sigue igual si todavía no no está como como el de arriba así es que lo que voy a hacer es seleccionar todo control shift le chito abajo control c para copiar y pego valores para que todos se conviertan en valores normales ahora selecciono otra vez la columna control l para reemplazar y le voy a decir que reemplace todo lo que tenga dos puntos y todo lo que está después de dos puntos este asterisco me dice que todo lo que está después también lo reemplace abajo voy a poner nada para que lo quite lo reemplace con nada y voy a decir que lo reemplace todos pum si se fijan que es lo que va a pasar se quitó todo lo que estaba después de dos puntos y se quedó solamente el minuto verdad listo entonces ya tenemos la cantidad de minutos hasta las 8 horas y la cantidad de minutos adicionales para que me sirve para sumar ambos sumo esto más esto correcto y me da el total de minutos transcurridos durante las 0 horas hasta la hora que muestra la fecha al costado si entonces vamos a seleccionar esto de aquí que en teoría no sirve pero si lo borro este de aquí que es una fórmula se va a anular hago lo mismo que es el momento hace un momento con la columna de copio luego me voy aquí y pego valores listo ahora si puedo borrar estas dos polandas que ya no me sirve bien hasta ahí está claro está perfecto hay alguna consulta una duda reclamo ah bueno estamos en un video no estamos en un en un webinar bien entonces lo que vamos a hacer ahora es colocarle los títulos acá le damos a poner día acá minutos entonces ya tenemos aquí la cantidad de minutos transcurridos desde las 0 horas hasta las 8 con 34 minutos de la mañana que son 514 minutos si está sencillo verdad bien entonces con todo esto que ya tenemos hasta el momento podemos saber cuántos minutos se demoraron entre una y otra llamada de qué manera usando la siguiente fórmula elegimos la siguiente celda y la restamos por la celda actual nos va a dar la cantidad de minutos que se demoraron entre una y otra llamada cierto aquí me dice que se tomó 5 minutos para pasar a la siguiente llamada es verdad si es verdad porque desde las 8 34 hasta las 8 39 pasaron 5 minutos listo vamos abajo control shift para arriba control j y listo ahora vamos a hacer clic acá arriba y le decimos demora seleccionamos todo copiamos y pegamos valores pegamos valores pegamos valores listo sencillisimo sencillisimo haga cosadito quizás como para poder darle un poquito más de valor añadido podemos hacer que detalle la cantidad de minutos en que se ha tardado se ha demorado seleccionamos la celda seleccionamos la celda ponemos ampersa comillas y ponemos minutos cerramos comillas listo pum 5 minutos si? sencillisimo verdad? ah! acá hay un valor negativo ahora vamos a ver de que se trata ese valor negativo bien aplicamos todo control c para copiar y pegamos valores listo bien hasta aquí tenemos ya la demora y el detalle detalle de demora entonces hasta aquí creo que es suficiente con lo que hemos hecho verdad? no es nada del otro mundo y lo que podemos hacer ya es trabajar con una tabla dinámica bien entonces vamos a insertar una tabla dinámica en una nueva hoja y vamos a decirle aquí los parámetros correcto? bien en el apartado de las etiquetas de fila cuáles son las etiquetas de fila? son las que están a la izquierda por ejemplo la etiqueta de toda la fila 1 esta acá es el número 1 lo mismo con el número 2 es el número 3 la etiqueta de la columna A es la letra A y así sucesivamente correcto? entonces aquí la etiqueta yo quiero que sea el nombre del ejecutivo punto aquí están todos los ejecutivos ahora yo quiero que me muestre me cuente obviamente igual la cantidad de llamadas que ha hecho el ejecutivo porque lo pongo acá? es para que me cuente cuántas veces se repite el ejecutivo 10 259 por eso es que le pongo acá para que cuente la cantidad de veces que se repite entonces yo tengo aquí que el ejecutivo 10 bueno el servicio 10 ha hecho 259 llamadas en total bien? pero yo quiero que me muestre la diferencia por días ah! excelente! entonces vamos acá a ponerle un espacio para que no me ocupe mucho espacio valga la redundancia en el espacio jeje jeje y vamos a pasar este de aquí para la derecha listo acá está 30, 31 y 3 de abril entonces miramos que el ejecutivo 10 el día 30 de marzo hizo 124 llamadas el día 31 de marzo hizo 102 llamadas y el día 3 de abril hizo 33 llamadas porque hay tantos días de diferencia porque el día 30 de marzo es jueves el día 31 de viernes sábado y domingo no trabajo el día 3 de abril empecé a trabajar que fue lunes si? pero había algo que nos habíamos olvidado vamos a ponerle aquí un filtro 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 y vamos a ver que aquí hay minutos en negativo verdad? a ver ah! no hay minutos en negativo me equivoco hablando acá en demora en demora en negativo en demora en negativo vamos a ver miren porque hay tantos minutos en negativo vamos a buscar vamos a ver este de aquí vamos a quitar el filtro y vamos a darle flechita para arriba para que suba miren acá te dice que hay 500 menos 555 minutos porque? ah! ya! si analizamos aquí dice que el 31 de marzo a las 5.52 de la tarde hizo una llamada pero desde las 0 horas hasta las 5.52 son en total 1072 minutos correcto? y luego al día siguiente inicia otra vez a las 8.37 y al día siguiente a las 8.37 de 0 horas hasta las 8.37 hay 517 minutos si restamos los 517 menos los 1032 anterior obviamente va a haber un valor negativo entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a seleccionar aquí vamos a decir que te muestro todos los negativos como hace ratos con un guion y vamos a borrar porque? porque no te sirve esa información no nos sirve verdad? o si no sirve? no no sirve a mi tampoco me sirve a ti no sirve a mi nadie entonces dejamos así claro que esa es la diferencia entre una llamada de un día anterior con la otra así que eso no sirve ya borramos esa información vamos a actualizar todo y listo acá no cambia nada o si? a ver? no no cambia nada no cambia nada entonces aquí ya tenemos la cantidad de llamadas cantidad de llamadas por día tira la idea ya listo vamos a copiarlo vamos a ponerlo arriba porque parece que aquí no no te acepta listo acá vamos a hacer un espacio y listo acá vamos a combinar las celdas para que se vea bonito ya esta cantidad de llamadas por día para esto aquí vamos a copiarlo y vamos a pegarlo acá entonces aquí ya tenemos otra tabla dinámica que voy a llamar tiempo de mod entre llamadas entre llamadas entre llamadas no entre llamadas a ver me están pidiendo acá otro trabajito de macros que luego espero que luego me den permiso de poder grabarlos llamadas listo llamadas entonces aquí ya tenemos los ejecutivos tenemos la cantidad de llamadas pero tenemos aquí los días yo no quiero los días yo quiero las demoras que tuvo cada día ahí está ahí está como lo interpreto interpreto es que el ejecutivo 15 tuvo 3 llamadas demoras que se demoraron 15 minutos para hacerlas o sea tuvo 3 demoras de 15 minutos si quiero que me me parezca más bonito este de aquí lo jalo el detalle de demora de minutos dejalo aquí se va a ver feo porque el diseño de la tabla dinámica te dice que te muestre los subtotales digo que ahora que no me muestre los subtotales ahora sí voy a decirle también que ya no quiero ver el panel o la lista de campo ahora sí listo ahora que más le voy a decir también que me deje la primera columna visible y además que lo pueda mover listo ahora sí mira yo voy a mover esto de aquí y ahora sí me voy a fijar aquí que hay un ejecutivo que se demoró una vez 34 minutos para hacer la siguiente llamada el ejecutivo A el ejecutivo 3 se demoró una vez 34 minutos para hacer una llamada luego también se demoró una vez 32 minutos y también se demoró media hora para hacer una siguiente llamada o sea hizo una llamada luego esperó media hora más para hacer la siguiente llamada que más ahora sí quiero ver el panel el panel la lista del campo porque quiero que me muestre adicional a esto el día en que se demoró ajá ahora sí le quito el panel mira otra vez ¿qué ejecutivo era? ¿se acuerda que ejecutivo era? A3 ¿verdad? hasta ejecutivo A3 ajá voy a clic aquí y le voy a decir inmovilizar paneles otra vez inmovilizar paneles listo ahora sí el ejecutivo A3 inmovilizar paneles listo el A3 acá está el A3 este de aquí tuvo si recuerdan demoras de 30 minutos ¿verdad? aquí está de 32 minutos entonces este ejecutivo tuvo una demora de media hora el día 30 luego el día 31 tuvo una demora de 32 minutos y también tuvo una demora de 34 minutos así el mismo día para ver el detalle yo puedo darle doble clic en ese número 1 y me va a mostrar la referencia mira a las 11 y 9 tuvo una llamada y después de 32 minutos hizo la siguiente llamada voy a seleccionar esto y lo voy a copiar si? acá selecciono copio luego me voy a la base de datos le doy control V para buscar control V para pegar y voy a buscar siguiente listo mira me dice que aquí wow me gusta interesante ah mira a las 11 y 9 de la mañana el día 31 de marzo se hizo una llamada que fue rechazada porque no le contestaron la llamada duró 0 segundos con 0 minutos y después de 32 minutos hizo la siguiente llamada en esta llamada le contestaron duró 90 segundos la llamada o sea menos de minutos la llamada duró mucho o sea que llamaron y le dijeron si voy a ir y cortó ya y luego de 23 minutos hizo la siguiente llamada es extraño verdad o sea mira mira y acá arriba a las 10 y 17 se demoró 52 minutos para hacer la siguiente llamada bueno acá hay un acá hay un temita eh acá hay un temita o sea acá le dura un minuto para hacer la siguiente llamada acá dos minutos y acá 52 minutos para hacer la siguiente llamada es un poquito extraño no bueno es el reporte que se que saca esto el reporte que saca esa información para que puedan tener cuidado de lo que se está haciendo bueno yo preguntaría qué pasó ahí por qué se demoró tanto o sea y no solamente hubo el mismo día el día 31 tuvo una demora de 34 de 32 minutos de 52 minutos si y 108 minutos y 136 bueno no y 136 minutos imagino que acá están los refrigerios para sacar la el tiempo que se demoró cada uno en su refrigerio puedo filtrarlos por la mayor cantidad de minutos pues no o sea ya no ya no vamos a ver solamente solamente los los pequeños sino los el refrigerio dura 60 minutos de acá uno tengo de 100 102 103 108 demasiado a las 12 y 22 salió de refri bueno esos refrigerios tenemos que revisarlos porque es mucho tiempo también bien a ver ya tenemos dos reportes para que podamos evaluarlos analizarlos vamos a quitarle la vista de movilizar paneles y vamos aquí llamadas por hoy vamos a copiarlo vamos para abajo llegamos aquí quitamos día vamos a poner las demoras el detalle de la demora quitamos los subtotales quitamos este panel que yo no me gusta aquí le vamos a decir bajamos un poquito bueno vamos a poner también el día ¿no? hasta el día listo le damos el panel aquí le voy a decir que me quite solamente demuestro todos los grandes bajamos aquí está 75 vamos a ver listo a ver la hora tiene 60 minutos más 15 minutos serían 75 minutos que es lo que dura el refrigerio en la cama entonces ok el único el A4 el día 30 se demoró el tiempo exacto luego los demás demoraron 78 minutos wow que pasadita eh miren ve 158 minutos ese que está punteando mira el día 31 de marzo el servicio 14 se demoró 158 minutos en su refrigerio habría que ver qué pasó ahí ¿no? 160 120 son dos horas wow más de dos horas bueno y aquí está el reporte del refri del refri bien chicos ya tenemos los tres reportes del refri tenemos el reporte del tiempo de demora entre una llamada y otra y tenemos el reporte de la cantidad de llamadas por día eso es lo que se me pidió y eso es lo que se da muchas gracias por su atención espero que les haya gustado el video si tienen alguna consulta o desean que les den una información adicional eh espero que me puedan escribir pronto en los comentarios o en el correo si aquí les voy a dejar una información más por favor no se retire bien gente gracias por su atención ya estamos terminando solamente mencionarles que la página está tomando un nuevo rumbo ahora me gustaría ayudarles un poco más en los diversos temas que puedan tener en cuanto a Office a lo que es Word Powerpoint Excel Access y también en lo que es Windows estoy en realidad ya abriendo mi correo en Facebook para que puedan ustedes hacer todas las consultas que tengan en referente a estos temas les dejo ahí mi página de Facebook TecnoShen para que me escriban al inbox o también el correo TecnoShen arroba gmail.com si ustedes me desean mandar sus archivos para poder verlos revisarlos quizás resolverlos y hacer un video de esto estoy aquí muchas gracias una vez por su tiempo empleado espero que me visiten en el próximo video en el siguiente domingo gracias y chau y chau